Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te invito a que veas las breves de la zona. Sin documento al mano, el primer edil de León, Héctor López Santellana, inició su discurso con un fondo de imágenes de la ciudad y con formato dividido en cinco nodos a través de videos que describían las acciones de su gobierno. Luego de agradecer la presencia de regidores y síndicos del ayuntamiento, no dudó en dar gracias especiales al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo por apoyar a León. El alcalde aseveró que trabaja día a día para lograr un León con paz duradera porque sin paz no hay futuro. Destacó que las metas de su gobierno son medibles y van de acorde a la visión 2040 formada por Ciudadanos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Comerciantes y empresarios de Celaya continúan pagando las cuotas de extorsión al crimen organizado pese a los esfuerzos de la autoridad estatal para que denuncien. Aunque no hay número identificado, la comisionada de seguridad Sofía Huet López dijo que las investigaciones han señalado que por miedo siguen sin acercarse a denunciar. La funcionaria estatal aseguró que los operativos en todo el sector de comercios continúan para erradicar el delito. Una joven desapareció después de enviar un mensaje a su familia donde advirtió que dos hombres la seguían. Se trata de Araceli Pérez Cano de 24 años de edad. Suman ya cinco personas desaparecidas en el último mes y medio en este municipio de Irapuato. Dos de las víctimas son mujeres. A través de redes sociales, el usuario desaparecidos Irapuato publicó la imagen de Araceli en la que detalla que fue vista por última vez ayer a las 10.15 de la mañana entre las calles Quintana Roo y Manuel Doblado de la zona centro. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve al siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.